Padres, invitados, vamos a comenzar nuestros primeros actos de iniciación. Bien, esta actividad es una actividad donde vamos a iniciar a todos los estudiantes de nuestra escuela que cumplían con los requisitos para pertenecer a la National Honor Society y Sociedad de Honor de Puerto Rico Corps, siguiendo pues unas características que son el servicio, el liderazgo, el carácter y la escolaridad. Para nosotros pues es un privilegio ser parte de esta organización, así es que le damos las gracias a todos y vamos a comenzar entonces con la actividad de inducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Fortemplein! 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 ¡Fortemplein ¡Gracias! 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 ¡R face! ¡Presión, arced! Bien, ahora comenzamos con el desfile de los estudiantes que van a ser hoy juramentados. Comenzando con los estudiantes de grado 12. Luego siguen los estudiantes de grado 11. Y los estudiantes de décimo grado. Bien, les suplicamos a todos, se pongan de pie, porque entonces vamos a comenzar con los himnos de Puerto Rico, Estados Unidos y de la Sociedad de Honor. Gracias. 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 Buenas noches a los invitados especiales, facultades, miembros y padres, invitados, les doy la más cordial bienvenida a los actos de la inducción del capítulo Ozuna de la Sociedad de Honor de la Escuela Superior Doctor Juan J. Ozuna. Es un gran honor para el capítulo Ozuna compartir con ustedes esta gran noche en donde celebramos nuestros primeros actos de inducción. Ahora les dejo con nuestra maestra de ceremonia, la señorita Coraliportiano. Buenas noches. Vamos a comenzar los actos de inducción. En esta noche le conocemos a la labor de los estudiantes que se destacan por sus cualidades de carácter, excelencia académica, liderato y servicio a la ciudadanía en nuestra escuela y la comunidad. Estos jóvenes constituyen un ejemplo de integridad que representan líderes comprometidos con Dios, su país, su familia, su escuela y con ellos mismos. Ahora pasaremos a la dedicatoria de esta actividad. Para eso le dejare a cargo a la señorita Alemanda. Gracias. Los actos de inducción a la actividad es la actividad más importante que se realiza en la Sociedad Nacional General de Puerto Rico. Por lo tanto, se escogen siempre personas que han ayudado de forma significativa al progreso y desarrollar el capítulo para dedicarle a esta actividad. Es un honor para mí, dedicarle y todos nosotros estos actos de inducción a la actividad. Gracias. 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 Muchas gracias también a mi esposa que es la que me tiene que aguantar las neuras y los momentos difíciles como digo yo cuando a uno no le salen las cosas tan bien. Y gracias a todos los estudiantes espero que disfruten su ceremonia entre ustedes. Damos comienzo a la ceremonia de iniciación Primeramente, algunos de nuestros miembros replicarán el emblema de nuestra organización Ahora le va a ser el tren de la señorita Yesenia Santa Torre Embrema de la Sociedad Nacional de Onar Cuando la Sociedad Nacional de Onar fue fundada en 1921 El Concilio Nacional autorizó un embrema oficial Este está compuesto por una llave y una antorcha encendida La llave ostenta en su base las letras C, S, L, S Las cuales representan las cualidades de carácter, escolaridad, liderazgo y servicio La antorcha encendida es un símbolo de nuestro dinamismo y nuestra juventud El emblema representa las virtudes de un miembro de la Sociedad Nacional de Onar Las cuales ponen al servicio de la comunidad Los colores oficiales de nuestra organización son el azul y el dorado Ahora pasaremos a la ceremonia de velas A continuación, cinco miembros de nuestro capítulo explicarán las cualidades que nos distinguen y se esperan una vela que me han pasado sin duda Comenzaremos con el liderazgo de sacarlo de Ingeniería y Tirana Liderazgo El liderazgo es la capacidad de delegar responsabilidades a los padres Un buen líder inspira y da ejemplos de actitudes positivas hacia los demás El líder suministra los estímulos que desencadenan la conducta deseada por un grupo Su función es asegurar la unidad y dirigir la acción hacia el logro de alguna finalidad positiva El líder es un individuo que en el salón de clases, en el trabajo y en otras actividades tanto en la escuela como en la comunidad lleva a cabo toda disposición de responsabilidad en la escuela y finalmente conduce actividades efectivas y eficientes con la ayuda de otros Ahora la vela amarilla simboliza el servicio Para esto pedimos al joven Antonio Almeida la serenca El servicio Son las acciones llevadas a cabo para el beneficio de otros sin ninguna compensación directa, sea financiera o material Un estudiante que sirve provee voluntariamente con el deseo de sacrificarse por otros Trabaja en equipo responsablemente Brinda sus servicios a la escuela cuando son requeridos y representa en cualquier competencia de interés cultural o intelectual Una persona servicial es amable con maestros, estudiantes y visitantes Ahora pasamos a la vela verde que simboliza el carácter Para esto pedimos al joven José Almeida la pasará al frente Una persona de carácter demostra respeto, responsabilidad, confiabilidad y justicia Demuestra preocupación hacia otros y es un buen ciudadano Sabe aceptar críticas y recomendaciones Da ejemplo de cualidad de los días demuestran los más aptos, estándar, honestidad y fidelidad al capítulo Sigue las normas dentro y fuera de salud de clases y es cultural Es disciplinado, perseverante y aplicado en sus estudios Carácter es el conjunto de rasgos que envían la naturaleza esencial de una persona Tener buen carácter es el tener una voluntad firme que no vacila ni se deja abatir Es estar consciente de que somos seres con individualidad y gran autocontrol La vela azul que simboliza la escolaridad, excelencia académica Para esto pedimos al estudiante, me inconecto a la hora que pase frente La escolaridad es la cualidad de mantener una excelencia académica Es demostrar disciplina en los estudios y perseverancia que se puede hacer con un buen estudiante Y además servir a otros y envolverse en diversas actividades Sin descuidar la responsabilidad con el estudio Finalmente, senteremos la vela blanca que simboliza la vida Para esto pedimos al estudiante de los empresarios que va a ser La vela de la vida representa el máximo desarrollo de los cuatro criterios que rigen a nuestra organización Es la viva representación del ejemplo a seguir y la autorealización del individuo De acuerdo a los estatutos de la Sociedad Nacional de Honor Demuestra los más altos estándares de responsabilidad, compromiso y entrega Es el símbolo de que tenemos que iluminar al mundo con nuestro conocimiento y nuestra verdad Buscando la armonía entre los hombres Que nos comprometemos a utilizar nuestro potencial al máximo para lograrlo Que para ellos nos ilumine Dios Amén Gracias a todos los miembros que aprobaron el proceso de selección Gracias a todos los miembros que aprobaron el proceso de selección Unos desde los años pasados y otros que confesaron el proceso durante este año Cada estudiante inicial se será presentado ante ustedes y se leerá las semulas de cada uno de ellos En este momento procedemos En este momento a la sede Le cedemos un punto de privilegio al comité ejecutivo para abandonar la mesa presidencial Le cedimos un punto de privilegio al comité ejecutivo para que ellos se le gustan Le cedimos un punto de privilegio al comité ejecutivo para que ellos se le gustan Y el presidente nacional debe pasar a la tarima para su máquina y poner su certificado Ahora presentaremos al grupo de estudiantes de décimo grado Luis M. Ríos P. Pieratonis, de 15 años de edad Que cursa el décimo grado, hijo de José Ríos y Melicha Pieratonis Es un estudiante destacado en todas las materias En especial en matemática Su pasatiempo favorito son jugar ajedrez, ir al gimnasio y servir entre tiros de joven Es parte del equipo de ajedrez de la escuela Sus metas a corto plazo es graduarse con famores de la escuela Superior al igual que el rojo de intermedio elemental Su mayor meta es estudiar en la Pontifico Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce Un bachillero con ciencias y luego entrar a la escuela de medicina de San Juan Leonardo Urbino Nibar Tiene 15 años de edad y cursa el décimo grado Sus padres son Neshma, Nibar Torres y Leonardo Urbino Nibar Su meta actualmente es graduarse de la escuela superior con honores como lo logró en la escuela alimentar e intermedio Se destaca más en el área de matemáticas, ya que le gusta esta matemática Desea entrar a la Universidad Politécnica de la Correa Es una persona que le gusta ayudar a los demás responsables y enfocados en los cobrados Estefania Merino Cruz Única hija de matrimonio entre Versailles Valencia y Luis E. Merino Robles Está cursando el décimo grado en la escuela Juan Juan Cazura Se destaca como escritoria de las historias de fantasía a través de Nintendo Sus metas a largo plazo son escribir un beso en inspirar a la próxima generación de adolescencia a la revista Ahora presentaremos al grupo de estudiantes de un décimo grado Karina Martínez Colón Es hija de Marta Colón y Víctor Martínez Tiene 16 años y cursa el undécimo grado Su pasatiempo favorito es la fotografía y sus metas más próximas es graduarse de cuarto año Aplausos 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 Ahora continuaremos con Ashley Negrón Morales Tiene 17 años Nació en día de años y fue el mejor regalo para sus padres Sus padres son Agustín Negrón y María Morales Actualmente cursa el grado 11 Entre sus metas están Virginanas para superar, graduarse con alto honor Y realizar sus estudios en área de farmacia Sus pasatiempo favorito son correr e ir a las tiendas Aplausos 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 Kenia Santana Rosario. Tiene 16 años y cursa en un décimo grado. Sus padres son Miguel Santana y Lucía Rosario. Sus clases favoritas son el español, matemáticas y químicas. Le gusta estudiar, le gusta tocar la guitarra y el piano, así como practicar el aglutismo, su deporte favorito. Algunos de sus pasatiempos son leer, dibujar y escuchar música. Entre sus logros están en la base graduada de la escuela elemental e intermedia con excelencia académica y mantenerse con un promedio de cuatro puntos. Está interesada en estudiar cardiología o ingeniería computacional. Se considera sincera, amigable, responsable e inteligente. Karina M. Rivera Román. Cursa en un décimo grado. Tiene 16 años. Sus pasatiempos favoritos son leer, dibujar y escuchar música. Sus planes son terminar su cuarto año y estudiar criminología o psicología forense. Paola Alexandra Santiago David. Tiene 16 años y nació el 1 de diciembre de 1996. Vive en San Lorenzo, donde practica el deporte del bóligo. Está destacada en la selección de San Lorenzo en la categoría de 15 a 16 años. La materias que más domina es el español y el inglés. Su madre se llama Damaris y tiene dos hermanas, Leish y Nayara. Es espontánea cooperadora y líder responsable, sentimental y muy honesta. Quiere estudiar medicina y ser una terapia física especializada en deporte. Le gustaría entrar en cada aporte a una buena universidad. Damaris A. Jurado Cruz. Tiene 16 años de edad. Su madre es Janice Jurado y sus abuelos son Alejandro Jurado y Celia Cruz. En su futuro le quiere ser pediatra. Le gustaría estudiar en la UPR de Río Pedras o Calle. Desea tener su propia clínica y atender a todas las personas necesitadas. Su pasatiempos son correr bicicletas, arco en su agua, los ver películas, estudiar entre otros. Ya que es una persona muy activa. Aparte, pertenece a MSCLEA de la Juan Motosuna. Nació un 10 de julio de 1996 en Cabo. Tiene 16 años de edad. Actualmente cruza los 3º grado en la Escuela Doctor Juan Motosuna. Se destaca como reina de la Liga Crítica Policía Cadelaria de Cabo. Esta noche se está iniciando con nosotros formando parte de la Sociedad Tuna de nuestro cuerpo. Michael Alvarado Rodríguez. Tiene 17 años de edad. Es hijo de Miriam Rodríguez Rivera y Jorge Alamo del Valle. Es un estudiante destacado en todas sus clases. Su pasatiempos son dibujar y ayudar a sus compañeros. Es líder de jóvenes en la iglesia. Sus metas son graduarse de la Escuela Superior y que les gustaría estudiar en Sagrado Corazón en el área de comunicaciones. Para continuar con los socios grabando, ahora presentaremos a un grupo de estudiantes del 12º grado. Josuel Alamo Ramírez. Hijo de Miriam Rodríguez y Jorge Alamo. Desea estudiar música en el Concepatorio de Música de San Juan. Su gran sueño es convertirse en un gran guía de vista y un buen escrito. Su paso tiempo es tocar la guitarra. Para comenzar, continuamos con Miasca Álvarez Sánchez. Hija de Ingrid Sánchez y de mi familia Álvarez. Quiere hacer un bachillerato en Química y un doctorado en Farmacia. Le gustan las matemáticas que su paso tiempo son escuchar música y ver televisión. Y algún día le gustaría poder viajar a Londres. Linaís Tuzman Garay. Es hija de Elba Elis Garay y Luis Cosma. Desea estudiar biología en la Universidad de Puerto Rico en el Colegio de Calle. Su gran sueño es ser la menor pediatra oncológica y viajar a Inglaterra. Sus pasatiempos son jugar playstation, jugar bodyboard, estar en Facebook, salir con sus amistades, estar con su novio y bailar. Ahora seguimos con Alejandra Rivera Quiñones, nieta de Gloria Escon Reales y Pedro Quiñones Montañez. Desea estudiar biología. Sus pasatiempos son todo lo que tenga que ver con música y teatro. Se considera una persona muy carismática, simpática, talentosa, luchadora, inteligente, bella, única y feliz. Luzgalin Rodríguez Vega. Hija de Militra Vega y José J. Rodríguez. Su interés, sus futuros son José y un bachillerato en enfermedad y le va a ser una maestría en anestesia. Sus pasatiempos son los deportes y la música. Se graduó con excelencia académica en el sexto y no me nombrado. Ahora seguimos con Ana Raquel. Mis padres son Gloria Raquel y Eduardo Sánchez. Desea estudiar medicina en el recinto Juegos de Calle. Me gusta bailar y es muy enética. Y se pasa modelando. Es cómica. Jorge Santos Ortiz. Sus padres son María Yudit y Héctor Santos. Desea estudiar psicología forense. Le gusta tocar guitarra y cantar. Es muy alegre de ser viciar y caballeros. Es muy amante con el tema. Dice Celeste Amor. Seguimos con Bessari Sayas Sayas. Sus padres son Bessi Sayas y Félix Sayas. Sus pasatiempos son escuchar música y sale en teléfono. Quiere estudiar enfermería en la UPS de Humatapa. Antonio Olmeda Rosario, sus padres son Maribel Rosario Santiago y Antonio Olmeda Siguero. Tiene una hermana llamada Shai, Shai, ¿sabes? María Olmeda Rosario. Al graduarse de cuarto año, desea estudiar contabilidad en la Universidad de Puerto Rico en Cali. Su deporte favorito es el fútbol, en el cual practica varias veces en el semana, ya que desea cumplir sus expectativas en este deporte y su pasión. Mi historia es Jairoa Pérez. Es hija de Milagro Pérez de Jesús. Se ha destacado en ayudar a las demás personas en distintas organizaciones como MFSSL y A. Y es su organización. Su meta para el futuro es graduarse de la Universidad de Cali y ser médico pediátrico. Minimal es rey estirado. Cursa el BES, el cual es su duodestino un brazo. Tiene 18 años. Lo más que le gusta es estar con la familia e ir de pasión. Le encanta la actuación. Vive con su adorada tía, Irma Reyes, y su prima hermana, Estefani Reyes. Aspire en cada alumno, en la UPS de la Universidad de la Universidad de Puerto Rico. Y estudia psicología. Gracias. Gracias. La Yanira Ortiz Rojas. Es hija de Julián Ortiz Pérez y Sorayla Rojas. Le gusta la música, el baile y compartir con sus amigos. Cuando termine las cosas superes, va a ser de la enfermería y realizar todas las metas que se propongan. Marcelino Cintrón López. Esta vez es una alegrada de los ex. Sus padres son Marcelino Cintrón Díaz y ahora Aralto Sribea. Tiene 12 hermanas. Dos hermanas, disculpa. ¿Viene de la distinta? ¿Viene de la distinta? ¿Viene de la distinta? ¿Viene de la distinta? Se gusta jugar con el sexto, ir al cine, ir a París, salir a manguer con sus amigos e ir a la calle. Su deporte favorito es el barro sexto. Sus metas son estudiar en la universidad de Puerto Rico en microbiología. Graduarse y luego conseguir un buen empleo en alguna empresa farmacéutica. Para luego tener su propia casa, auto y familia. Seguro de la Santa. Tiene 17 años. Lo más que le gusta es compartir con la familia y amistad. Es la presidenta de la organización Fuerza Cerea a nivel local y de año. Sus padres son Maribel Feliciano y Mario La Santa. Aspira a entrar a la UBED para estudiar en la universidad de Puerto Rico. Que ella inscribió a la nieve. Hija de Ana Nieves, se va a especializar en ciencias sociales para leyes en la boca de la prensa. Su pasatiempo es bailar y es una excelente vida. Aplausos. Aplausos. Coral y Santiago de Jesús. Es hija de Alberto Santiago y Carmen de Jesús. Desea realizarse un bachillerato en química en la Universidad de Puerto Rico en calle. Y luego un doctorado en farmacia en el recinto de ciencias médicas en Río Piedras. Esperamos de graduarse con mayor, así como lo ha hecho en sexto y noveno grado. Desea algún día poder viajar a París y donde sus mayores pasos de imposón, jugar y es danse. Es, buscantar, salir con sus amistades y escuchar música. Ahora pasamos a la parte de la reunión. Como parte del proceso de la iniciación, todos los estudiantes deben lamentarse para así reafirmar el compromiso con nuestra organización y quedar debidamente iniciados con el capítulo. En este momento, el señor Estado, nuestro movernado procederá a juramentar a los estudiantes escogidos para pertenecer a la sociedad nacional y honor. Bien, ahora les voy a pedir a los jóvenes que por favor se pongan de pie. que levanten su mano derecha y repitan después de él. Yo Diga su nombre Otra vez, otra vez Al haber sido seleccionado para pertenecer a la Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico Juro lealtad a esta organización Me comprometo a buscar siempre la luz de la verdad Será mi más firme propósito Será mi más firme propósito Ofrecer generosamente mi tiempo y energía Ofrecer generosamente mi tiempo y energía Para el bien de nuestro país Para el bien de nuestro país Escuela y comunidad Escuela y comunidad Me comprometo al servicio Me comprometo al servicio Tratar de ser un líder valiente e inteligente Tratar de ser un líder valiente e inteligente De desarrollar un carácter en el plan De desarrollar un carácter en el plan Puro así cumplir con los propósitos de esta organización Puro así cumplir con los propósitos de esta organización Cumpliendo fielmente los cuatro principios por los cuales fui adherido Servicio, liderazgo, escolaridad y carácter, esforzándome en todas formas con hechos y palabras y palabras, a enaltecer sus ideales, así me ayude Dios. Pues, les declaro oficialmente instalado como miembro del capítulo Osuna de la Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico de la Escuela Superior Doctor Juan Otozón. Ahora le ruego a Morales que vuelva para acá para terminar con los actos de la inducción. Ahora más tenemos unos cunos libres. Aquella persona que desea expresar se puede hacerlo, solamente tiene que venir para esa gente y decir lo que quieran decir. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Mi nombre es Yamil Cabal de Zambolín y soy la subsecretaria insulareste 2012-2013. Primero deseo agradecerle al señor Estrada por la invitación. Es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes y representando al comité ejecutivo de esta organización. La Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico Corp siempre se ha caracterizado por sus cuatro pilares que sirven de ejemplo a la juventud puertorriqueña. La excelencia académica, el liderazgo, el servicio y el carácter. Son los jóvenes de nuestra organización. Jóvenes como ustedes. Jóvenes como los del capítulo Osuna. Los que inspiran y sirven de modelo a lo que es la juventud en esencia. Personas con mucha alegría y dinamismo. Para hacer de Puerto Rico y el mundo un lugar mejor. Mi más sincera felicitaciones al capítulo Osuna. Que en la noche de hoy se inician en nuestra organización a nivel local. Teniendo por delante muchos planes y proyectos. Pero estoy segura que como capítulo los logran sobrellevar con éxito. Antes de culminar, lo exhorto a que se disfruten esta organización. Que aprendan todo lo posible durante su transcurso en la misma. Porque estas herramientas adquiridas les serán de gran ayuda para afrontar con éxito el futuro. Dios los bendiga. Ahora pasamos a la cláusula y le pedimos a nuestra presidenta Ana Sánchez. Otra vez no. Muy buenas noches a todos. Yo soy la esposa del maestro Estrada. Y yo lo que yo le quiero dejar es un mensaje a los padres y otro a los estudiantes. Nuestro hijo, que ahora cursa el segundo año de la universidad, perteneció a la Sociedad de Honor desde que era junior. Luego cumplió la secundaria y también hizo. Ustedes aquí no están por chiste, porque ustedes saben, tuvieron que coger un examen y tuvieron que demostrar unas cualidades. Y veo que tienen metas. Y eso es importante. Hay algunos que hasta escuché que quieren completar doctorados en farmacia. Que Dios los bendiga para que puedan cumplirlo. Porque eso es lo más importante, establecer metas. Si no hay metas, no llegamos al destino. A los padres. Los exhortan a que los sigan apoyando. Y también que apoyen a los maestros. Esto es una iniciativa que se hace en la escuela pública. Que generalmente esto se hace en escuelas privadas. Así que pido, por favor, que exhorten a esos maestros que los apoyen. Porque yo sé que si yo les preguntara a quién de ustedes si volvieran a ser, les gustaría ser maestro. Yo creo que las manos permanecerían abajo. Porque es una profesión difícil. Así que, a los estudiantes que aceptaron el reto, enhorabuena. A los padres que los sigan apoyando. Porque todos queremos un mejor Puerto Rico. Y así es como se comienza. Con trabajo, con esfuerzo, con educación. Si no, nos seguimos yendo por el hoyo. No hay de otra. Buenas noches. ¿Nadie más se quiera pasar al frente? Pues ahora sí, pasaremos a la pedazura a cargo de la vicepresidenta Ana Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. De orgullo para nuestros estudiantes. A mis queridos miembros, les exhorto a que sigan desarrollando sus cualidades. Pues ustedes son los futuros líderes que alumbrarán al mundo con sabiduría en momentos difíciles. Recuerden que es nuestro deber, es ser portadores de fe y esperanza para la construcción de un mundo mejor. Pasaremos ahora al desfile de salida. Comenzando por los estudiantes de grado 10, luego los de 11 y finalmente los de grado 12. Y les invitamos a compartir con nosotros unos refrigerios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.